Aleluya, Gloria a Dios Podré pagarte, Señor El sacrificio que existe por mis culpas Si yo pudiera pagarte, Señor Solo te canto con canto espiritual Gracias, Señor, por tu misericordia Que has sido para conmigo Solo te pido que no me desampares Para llegar, para llegar a la patria celestial Solo te pido, Dios, que no me desampares, Dios En medio de las luchas, Padre, guía de Jesús Para poder llegar contigo, Dios Donde ya no habrá sufrimiento Donde ya no habrá tristeza Donde solo se canta gloria a Dios Y gloria a Dios, a mi Padre eterno Gracias, Señor, por tu misericordia Que has sido para conmigo Solo te pido que no me desampares Para llegar, para llegar a la patria celestial Gracias, Señor, por tu misericordia Por todas tus misericordias, Padre Gracias, Jesús Te alabo, Dios Te adoro, Padre ¡Gracias! ¡Gracias!